Hay momentos en mi vida En la vida que siento desmayar Pero tengo un amigo que se llama Jesús Él me dice en su palabra No temas ni desmayes Que conmigo estarán Donde quiera que yo vaya Donde quiera que tú vayas Yo tengo un guerrero Que pelea por mí Él no pierde batallas Él todas las gana Yo tengo un guerrero Que pelea por mí Él no pierde batallas Él todas las gana Él pelea por mí Él pelea por ti Él es tu Señor No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo A donde quiera que tú vayas Y con sentimiento Para ti mi Cristo José Manuel Hay momentos en la vida Que no quiero continuar Pero clamo a ti Señor Yo tengo un guerrero Y las fuerzas tú me das Él me dice en su palabra No temas ni desmayes Que conmigo estarán Que conmigo estarán Donde quiera que yo vaya Donde quiera que tú vayas Yo tengo un guerrero Que pelea por mí Él no pierde batallas Él todas las gana Yo tengo un guerrero Que pelea por mí Él no pierde batallas Él todas las gana Él pelea por mí Él pelea por ti Él es tu Señor Él no pierde batallas 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 Gracias.